Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. Yo soy Antofelipo y les traigo un nuevo video en mi canal. Estoy muy, pero muy contenta de estar un nuevo fin de semana reunidos en comunidad aquí en mi canal. Y qué mejor que hacerlo con una artista que me gusta mucho y que estoy muy intrigada de descubrir esta nueva era porque ya sé que pegamos un volantazo tremendo y nos fuimos a un género completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y así de gente les estoy hablando de nada más y nada menos que Aitana, la cantante española a salida de Operación Triunfo 2017. Una amiga personal Aitana, el día de la primavera, el 21 de septiembre, lanzó su último álbum de estudio titulado Alfa. Y es un álbum que se volcó más que nada a los sonidos electrónicos. Yo no sé si catalogarlo como un álbum de música electrónica, pero sí un pop electrónico es totalmente. La verdad es que si les soy sincera no sé muy bien qué esperar de todo esto porque yo soy muy del palo de vas a quedarte. Hoy voy a reaccionar al último videoclip que lanzó Aitana para una de las canciones de este álbum. La canción se llama Ahora que ya no estás, también conocida por sus siglas que no voy a nombrar en este momento porque la dislexia me va a jugar una mala pasada. Y es junto al artista Dana Paola. Estos dos artistas bien potentes se juntaron para esta colaboración y la verdad es que es algo que tengo muchas ganas de escuchar porque me parecen dos voces muy interesantes, muy buenas y quiero ver cuál es el resultado de estas dos cantantes unidas para el bien de la sociedad. Sí, esta no es la reacción al álbum, pero la reacción al álbum va a quedar en sus manos. Si ustedes tienen muchas, 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 pero muchísimas ganas de que yo reaccione a Alfa, el último álbum de Aitana, déjenlo en los comentarios de este video y lo hago. No tengo nada más que decir, así que tómenme la mano y vamos a disfrutar de Ahora que ya no estás, de Aitana y Dana Paola. Vamos. Este amor no acabó, este amor lo acabaste. Este amor no acabó, este amor lo acabaste. A mí también me duele, a mí también me pasa, pero esta noche... Hay como algo en mí que todavía no asocia que Aitana se cortó el pelo de esa manera. Me salen fotos en Instagram y así y digo, ¿quién es esta persona? Tipo, ¿por qué sigo a esta persona? Y después digo, ah, pará, es Aitana, claro. Esta vez salgo de fiesta y en ti lo pensaré. ¿Por qué estaba esta amiga esperándola? ¿Por qué Aitana tenía ese vestido abajo del vestido de novia también? Yo creo que ya todos sabíamos que ese casamiento no se iba a dar, ¿no? Me quiero yo y me quiere alguien más Voy a besarme con alguien más Lo siento si te pasa Lo siento si es el karma el único que te abraza Uh, me gustó, me gustó esa rima ¿Cómo era? Lo siento si es el karma el único que te abraza Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Bueno, me gustó ese drop Tiene como esa ondita de ¿Vieron? O sea, no sé cómo explicarlo Pero es como que la música electrónica en ciertos momentos Te lleva a hacer como esto O tal vez solamente a mí me pasa Tal vez tipo ustedes son personas que consumen la música electrónica Con normalidad Siento como mucho No sé si específicamente es autotune Me parece que sí Pero me parece como que la voz de Ana Paula está full cargada de efecto ahí Y puedo entender una necesidad artística, ¿no? De que la canción vaya por ese lado Pero no sentí lo mismo con la voz de Aitana Por eso lo remarco Che, posta, soy muy fan de esa rima ¿Qué onda? A ver, creo que todos nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cuándo es el momento en el que se besan entre ellas? Ya que tanto andan diciendo Voy a besarme con alguien más Tipo, bueno Estamos esperando, ¿no? Que aburridas, boludo Dale, estamos escuchando música electrónica Están ahí full jodita Y no... Dale Yo, Anto Filipo, una persona que disfruta de un amplio abanico de géneros musicales Yo compro esto Soy como una fan de las baladas Si son suscriptores del canal claramente lo saben Pero encuentro algo muy interesante en todo esto Primero me parece que es para destacar el tema de la versatilidad De lo que puede llegar a ser Aitana Lo que fue spoiler fue un álbum pop comercial Después pasamos a un pop rock en 11 razones Que sinceramente a mí me fascinó Me hubiera encantado que siguiera por ese palo también Y bueno, ahora tenemos alfa que es un sonido electro pop A mí me parece que estamos en presencia de una Aitana Que se está descubriendo no solamente como artista Sino también como persona Y en ese proceso de descubrirse van a pasar estas cosas Me parece que Aitana tiene mucho para ser una artista pop Dedicada 100% al pop y vender muchísimo con eso Entonces que la banquen en el tema de haberse querido ir a algo un poco más rock Un poco más electro Pero me parece que es para destacar porque no todos los artistas corren con esa suerte Entonces bien ahí A ver, igualmente tampoco es que están bancando que Aitana se vaya a hacer un folk brasilero No, están bancando Que se meta en un género completamente comercial también Como ese de electro pop Aparte de que Aitana tiene un nombre dentro de España Ya bastante pesado Y bueno, ahora se está siendo bastante conocida en Latinoamérica también Y bueno, es una artista a la cual le tenés que poner una ficha Obviamente La verdad es que me re gustó Cuando terminé la reacción O sea, cuando terminé de ver el video por primera vez Escuché un poquito del principio De la parte donde canta Aitana Y sí, es cierto que también hay autotune Obviamente El tema es que, no sé Se me hizo mucho más notorio en la parte de Dana Paola Me hubiera gustado que compartan más tiempo de cantar juntas Siento que pese a que están ahí Unidas en comunidad las hermanas No hay como una unión tan fuerte Lo cual hubiera estado bueno que se dé Pero bueno Sé que no todo puede ser perfecto en esta vida Me gustaría que se junten a hacer algo Tal vez un poco más pop balada Porque me parece que las dos tienen una voz muy imponente Y la verdad es que la romperían todas Y les soy sincera Con respecto al video Estaba como muy concentrada Escuchando la canción Y la verdad es que no le presté mucha atención Me parece que es un video que acompaña Acompaña está correcto Me gusta la participación de ambas Para mí faltó que se la jueguen Pero bueno Nada Entiendo Si no quieren Aitana igualmente ya estuvo a los besos En otro video Que no vi Pero claramente Me salió En todo Twitter No le costaba nada Desconocerse un poco ahí con Dana Paola Pero bueno Entiendo Que la canción Tal vez iba por otro lado Artísticamente hablando Entonces Respeto la decisión Bueno gente Ese fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de darle like Compartirlo con mis amigos fans De Aitana O de Dana Paola O personas que crean Que pueden disfrutar de esta reacción No se olviden de suscribirse al canal Y activar la campanita Por ahí abajo Para no perderse próximos videos Síganme también En mis redes sociales Arroba Antofilipo Con doble P Como está escrito Ahí abajo Y bueno Nada gente Nos vemos en el próximo video Chau